La Vega se pega, se pega la Vega La original Big Trunks Yo sé que ya Tú no piensas en mí Yo sé que ya Ahora sales con él Sos una hija de puta Que no sabe querer Y ni que nada De llorar tambáe Yo sé que ya Tú no piensas en mí Yo sé que ya Ahora sales con él Sos una hija de puta Que no sabe querer Y ni que nada De llorar tambáe Aunque anoche La pasamos bien Hoy estás con él Olvida mi cara, mi cuerpo Besos Olvídate de mí Pero no olvides que jamás Te olvidaré También a todo lo que ya sufrí Por vos Te extraño tanto Que ya no sé Qué hacer Sos una hija de puta 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 Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Pero no olvides que jamás No olvides que jamás te olvidaré Yo no sé Sos una hija de puta Comienza Sos una hija de puta Comienza Buenas noches Veracruz Venimos de Bahía Blanca Le traemos la mejor cumbia Para ustedes con amor No puedo dejar de pensar en ti Aunque deba aceptar que seas así Una mujer un poco divertida Para no decir que sos una bandida Nunca supiste decirte no Nunca recuerdas la noche anterior Yo soy solo uno más en mi vida Porque tú no sabes lo que es el amor Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré no encuentro salida Me enamoré, me enamoré La vueltita, la vueltita Para vos Linda posadeña Después que hay regalo de ti Para vos Brasilera hermosa Pasaste bien con Chile Pusame mi espaldas con ropa interior Con tacos altos y lentes de sol Los perros me dicen que sos un calo crudo Pero a mí no me importa Soy feliz y tornudo Si soy, si soy No puedo negar que me gustas tanto Ves cuando bailas la luz no descansa Cuando todos piensan que vos estás rezando Todas las noches tomando y tomando Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida ¿Por qué? ¿Por qué? Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, me enamoré Tu novia es una bandida Es una llamada y una salida Tu novia es de lo mejor A todos los perros nos hizo el favor Nos vemos Paraguay Te dejamos contigo Y me encanta lo mejor de esta noche Gracias 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 Bravo Reisi Chao mi amor Hasta la próxima entrega Chao mi amor